Saludos amigos, no está siendo un camino factible para los de Guardiola estos primeros meses de temporada en los que ya el Liverpool le saca una buena diferencia de puntos en la Premier y en donde se les está complicando mucho los partidos que en otros años lo solventaban con suma facilidad el comienzo de temporada ganando al Liverpool, la Community Shield prometía y parecía que iban a dominar de nuevo pero el City está teniendo varios problemas, el más importante es el de las lesiones en ese primer partido oficial que mencionamos de Community Shield perdían hasta marzo a Sané por rotura de ligamentos de su rodilla lo que fue un mazazo para el club y sobre todo para el jugador que quería demostrar este año que podía jugar más minutos y que era pretendido por el Bayern en septiembre llegó otra lesión más importante aún que fue la del central Aymeric Laporte que se dañó el cartílago y el menisco de su rodilla derecha y estará disponible para enero o febrero seguramente ya en verano se cuestionó que el City no fichara ningún central de calidad se fue company y solo tenían tres en la plantilla Stones que es un poco madre Otamendi que es un tronco con la pelota y ha dado un bajón físico y ha lesionado Laporte por ello Guardiola colocó a Fernandinho de central ya vimos en su día que eso mismo hizo con Mascherano o Javi Martínez en sus otros equipos en este caso con el brasileño que tiene buena salida de balón está teniendo problemas sobre todo en algunas jugadas a nivel estática de colocación donde pierde el sitio con facilidad ahora mismo juega con Stones y Fernandinho de centrales y a mi modo de ver es imposible ganar algo importante con esa línea de centrales muy floja tiene que fichar algún central sí o sí en enero que acompañe a Stones o a Fernandinho o a Otamendi o a Laporte que cuando vuelva a jugar le va a costar coger el ritmo de partidos también tiene a Eric García salido de la Masía pero que lleva un tiempo la cantera del City pero parece que todavía está un poco verde para la máxima competición yo en su día no entendí el fichaje de Cancelo que apenas está teniendo minutos gastarse 60 millones en un lateral que apenas juega pues no tiene mucho sentido podríamos pensar en que Walker podía ser el central pero el caso es que no le convence a Guardiola esa variante y se hace incomprensible este fichaje entonces y no reforzarse con un central que tras la baja de Kompany que era el jefazo ahí se ha debilitado notablemente si a eso le unes que tu mejor central se ha lesionado por mucho tiempo o viendo los problemas que están teniendo deberían fichar a un central pero además de nivel han salido ya varios nombres como el del turco Sojunsu que se está saliendo en el Leicester pero resulta difícil pensar que tras vender a Maguire y tras la buena temporada que están haciendo vayan a vender al turco Koulibaly del Napoli siempre es rumor pero es muy 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 caro Akanji del Borussia Dortmund el suizo es un jugador que gusta bastante al técnico y Rubén Díaz el portugués del Benfica es otro de los que cobra fuerza pero atención el City tiene un problema que es que ha alcanzado el límite de 17 jugadores extranjeros permitidos en la plantilla de la Premier por lo que deberían deshacerse de algún jugador extranjero que juegue en otra posición si quieren algún central no inglés por eso Guardiola estuvo en su día interesado en Maguire así que vamos a ver estaremos expectantes a ver que hacen los Sky Blues en este mercado de enero porque algo tienen que hacer ya la Premier está lejos pero hay que seguir luchando y todavía tienen a su alcance las copas en Inglaterra y el objetivo prioritario este año que es la Champions League espero vuestras impresiones sobre este fallo en la planificación que están arrastrando estos meses espero que apoyéis con un like y os anima a suscribiros al canal también ando por Instagram ya sabéis mucho fútbol amigos ¡un saludo!